Bienvenidos al Jardín del Gol y continúa la acción de los cuadrangulares semifinales de la Liga Bet Plain y Mayor Torneo Clausura 2023. Este día miércoles se ha jugado la fecha 4 del cuadrangular A y vamos a revisar los resultados, cómo queda la tabla de posiciones del grupo y también cómo queda la tabla de la reclasificación. Así que comenzamos revisando los resultados de la jornada. Águilas Doradas empató 1 a 1 con Junior y Tolima le ganó por 2 goles a 0 a Deportivo Cali. Y cómo queda la tabla de posiciones del grupo, Tolima es el superlíder con 2 unidades, segundo Junior con 7 puntos, tercero Águilas Doradas con 2 unidades y último Deportivo Cali con 1 punto. Águilas Doradas y Tolima ya están fuera de la lucha, solamente quedan Tolima y Junior, la primera opción la tiene el equipo Pijao, que si ganan en la siguiente jornada clasificará a la final del torneo Clausura. Y justamente vamos a revisar cómo se va a jugar la siguiente jornada, Tolima vs Águilas Doradas y Deportivo Cali ante Junior. Notaqui, la ventaja la tiene Tolima, que jugará primero y determinará el destino del grupo. Y bien, este día jueves 30 se jugará la jornada 4 del cuadrangular B, América de Cali ante Atlético Nacional y el DIN contra Millonarios. Y finalmente, cómo queda la tabla de la reclasificación. Millonarios es líder con 92 puntos, segundo Águilas Doradas con 86, tercero Atlético Nacional con 85, cuarto América de Cali con 79, quinto del DIN con 76, sexto Tolima con 70, séptimo Alianza Petrolera con 68 puntos, octavo Junior con 64, noveno Deportivo Pasto con 60, décimo Boyacá Chico con 57, en el otro lado de la tabla de la reclasificación está en el puesto 11 de la equidad con 52, puesto 12 para Deportivo Cali con 52, puesto 13 para Santa Fe con 50, puesto 14 para Bucaramanga con 46, puesto 15 para Pereira con 44, puesto 16 para Once Caldas con 42, puesto 17 para Unión Magdalena con 41, puesto 18 para Huila con 37, puesto 19 para Envigado con 33, y último lugar Jaguares de Córdoba con 33 unidades. Es lo que ha sido hasta el momento la jornada 4 del cuadrangular A de la Liga Betplay, mayor torneo clausura 2023, esperando la acción del cuadrangular B este día jueves para comentarlo con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol.